Y hay un peligro latente para los motociclistas en las vías del país y que es poco conocido. Se llama el efecto Venturi. En el 2018 este fenómeno causó 18 muertes. El año pasado 18 motociclistas perdieron la vida en Bogotá por el efecto Venturi. Este se ha convertido en uno de los mayores riesgos para quienes se movilizan en moto o bicicleta. El fenómeno que produce tragedias es desconocido. No señor, no sé cuál es el efecto. No, no. No. No, no sé. Según la física, este Venturi consiste en la disminución de la presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Es decir... Cuando un vehículo, una moto, una bicicleta o un vehículo como tal pase junto a una tractomula, esa diferencia de presiones hace que se genere una succión. Por eso es que se termina debajo de la tractomula mientras está en movimiento. La succión ocasionada por el efecto Venturi hace que los motociclistas pierdan la estabilidad de su vehículo. Por eso los más expertos en conducción dan recomendaciones. Tener suficiente espacio al hacer el adelantamiento de un camión, por lo menos metro y medio, dos metros, para que esta corriente de aire que nos está succionando hacia debajo de las ruedas del trailer, pues no lo haga. Sea una moto pequeña, sea una moto grande, nada que hacer. Es el mismo efecto Venturi lo que nos está cocinando, la muerte. Por las principales carreteras del país transitan más de 254 mil vehículos de carga. Todos ocasionan estos remolinos que absorben a motos y bicicletas. El gremio de motociclistas insiste en la instalación de barreras en los trailers para evitar fatalidades en las vías. Lo que hace es que choca contra la barrera y lo saca, pero eso no significa que no va a tener un accidente grave o fatal. Pero sí sirven muchísimos para evitar que vayan a las ruedas de esos tractocamiones. Según el gremio de motociclistas de Bogotá, la falta de conocimiento, de pericia, las imprudencias y el exceso de velocidad son la mayor causa de muertes en esos vehículos. Nosotros nos estamos matando más en moto que en la guerra. Los físicos dicen que el efecto Venturi es inevitable y la única forma de no caer en él es evitar transitar cerca de un camión de carga.